Aunque me duela, aunque no quiera, esta relación ya terminó Aunque me duela, aunque no quiera, ya no existe nada entre tú y yo Ya no existe nada, todo de nosotros se terminó, pero tengo roto el corazón Tanta herida que dejaste, pero no se han curado, yo me estoy desangrando, que no estés a mi lado Pero mis amigos me dijeron que te habían visto con otro, porque lo hiciste si yo te daba todo mi amor Porque jugaste, yo no soy un juguete que la niña pita, tal vez te aburriste tú de mi Pero yo te extraño, como olvidar los dulces de tus labios, pero me dijeron y lo comprobé que me estabas engañando Aunque me duela, aunque no quiera, esta relación ya terminó Aunque me duela, aunque no quiera, ya no existe nada entre tú y yo Tenían razón mis amigos, yo me estaba peleando con ellos Que voy a hacer si eres una mujer hermosa, pero con el corazón podrido Que no supiste valorar a este amor, pero que estés feliz con tu nuevo amor Yo me retiro con lágrimas en mis ojos, ya están rojos de tanto llorar Pero a mi corazón está roto, no te deseo mal, en vez te deseo lo mejor Fuiste la chava que te echó mi corazón, como perder un amor que yo quería tanto Pero ya no más llanto, no quiero que estés triste, no fui yo que me metí en esto Fuiste tú que me engañaste con otro, yo miro tu foto y me pregunto que pasó con nosotros Me voy con la mirada baja porque el llanto a mi me ataca Aunque me duela, nuestro amor murió y mi corazón está triste por nuestro amor Y yo le pido a Dios que te ponga otra persona que te quiera como yo te quería Aunque me duela, aunque no quiera Esta relación ya terminó Aunque me duela, aunque no quiera Ya no existe nada entre tú y yo Aunque me duela, aunque me duela, aunque no quiera Ya no existe nada entre tú y yo ¡Gracias!